Hola, esta es la parte 1 de cómo comencé a darle sólidos a mis bebés antes de los 6 meses. Esta es mi experiencia personal. Fui asesorada por un pediatra. No estoy diciendo que lo tengan que hacer a fuerzas, pero veo que muchas mujeres preguntan si pueden dar sólidos a sus bebés antes de los 6 meses. Esta es mi experiencia y la voy a contar. Yo sé que va a haber muchas opiniones y que va a dividir a la gente. Número 1. No hagan nada, nada, nada sin consultar a su pediatra. Como yo lo comenté, yo consulté al mío, a una experta. A los 3 meses y medio, uno de mis bebés, tenía un reflujo bastante significativo. Entonces, yo vi en varios vlogs que podía darles como maicena, es una tole de arroz. Y la verdad fue un error. Le puse muy poquito a la fórmula para empezar y ver qué reacción que pasaba si se le quitaba el reflujo. Y la verdad, la bebé tuvo un poco de tos. Así que, por más que vean este consejo, en mi experiencia personal, no lo hagan. Compré una fórmula antirreflujo y eso me sirvió. Pueden ver el video de cómo se usan esas fórmulas antirreflujo en mi canal. La verdad, a mí me funcionó mucho. No puse tantas cucharadas porque se extrañó a mi bebé, pero bueno, ese es otro tema. Eso fue a los 3 meses. Y ya después, a los 5 meses, yo veía que uno de mis bebés se quedaba con hambre. A pesar de que le daba biberón, las onzas que correspondían. También yo hago lactancia mixta, pongo un poco de leche materna. La verdad es que nunca me salió lo suficiente. A pesar de mis dos extractores estrella, que son mis bebés. Entonces, empezó mi inquietud si podía darle sólidos. Pregunté este tema a mi pediatra y me dijo que podíamos empezar con probaditas. Estas probaditas consisten en hacer una papilla muy suavecita, que no puede quedar ni un gránulo, ni de la verdura, ni de la fruta. Súper espesa. Les iba a dar a cada uno entre 5 y 6 cucharaditas de estas probaditas. Estas empiezan con el chayote. Se le quita el corazón, se le quita la cáscara. Después por la zanahoria, a la que también se le quita la parte exterior. Luego sigue la calabaza. La calabaza se echa entera. La calabaza, como la hierves y absorbe mucha agua, no necesitas poner agua extra. Ni tantita. Hay que tener cuidado con el agua porque pueden quedar muy líquidas. Después siguen las frutas. La manzana, igual se le quita la cáscara y el corazón. Luego el mango y luego la papaya. Esta recomendación me la dieron a los 5 meses, pero mi intuición de madre, a pesar de que yo fui la que pregunté, a pesar de que yo veía a mi bebé con hambre, dijo, me voy a esperar unas semanas más. Así que me esperé a la semana y media. Ya que dije, bueno, ahora sí, ahora sí. Ya estamos muy cerca de los 6 meses. Vamos a empezar con estas famosas probaditas. Me fui lento. Esto que es, le di los 3 días al chayote, porque tienes que hacerlo durante 3 días en las 3 comidas, desayuno, comida y cena, solo el chayote, solo el chayote, solo el chayote, solo la zanahoria después, la zanahoria, la zanahoria, después la calabaza sola, sola, sola y luego las frutas sola, para ver si no tienen alguna reacción alérgica y que no confundas y no digas, ay, como le di los 2 este día, no sé cuál será. Pero también me fui muy lento. O sea, les di el chayote, así 3 días, y luego me esperé 2 días con puro biberón. Y luego la zanahoria, otros 3 días. Y luego como 3 días me esperé y les di, no sé por qué, no me digan, tenía que ser continuo. Y el programa era de 25 días para adaptar a mis bebés a esta nueva dieta alimentaria de sólidos, pero yo me tardé más porque me hacía mis pausas de 2 días, de 3 días, para poner a prueba un nuevo alimento. Si me preguntan a mí, mi experiencia fue muy grata, no presentaron alergias, no presentaron algún ahogo o que se les atorara o algo en la garganta. Realmente les gustaron los alimentos. Y pues nada, si me preguntas si estoy a favor de que se le den sólidos a los bebés antes de los 5 meses, pues la verdad te voy a decir que sí, yo sí estoy a favor. Sin embargo, tiene que ser una decisión muy bien asesorada y muy bien leída, muy bien analizada, hablada hasta con tu pareja para que sea lo más consciente posible.